Al menos cinco estados del país buscan la inversión de la planta Tesla, pero en el caso de Veracruz se podría tener oportunidad en la zona del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Luis Exome Zapata, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la ciudad de Veracruz, señaló que las autoridades deben gestionar que la fábrica pueda colocarse en alguna ciudad de la entidad. Nosotros estaríamos muy ilusionados en que viniera y se estableciera Tesla aquí por la inversión que representan. A ver, Veracruz es el puerto donde hay mayor movimiento de automóviles, la exportación de los automóviles, pero también hay que ser conscientes en el tema de que, por ejemplo, Coahuila y Nuevo León podrían tenerse un poquito de delantera por la cercanía también con la frontera en el tema de la movilidad. O sea, a ver, qué mejor que se estableciera en el Estado y qué mejor para los veracruzanos que se establezca aquí en el puerto. Señaló que en el caso de que se concrete la llegada de Tesla a Veracruz, otras empresas también podrían establecerse en la región para ser proveedores de diferentes aditamientos. Otro factor es la cercanía con Puebla, porque a lo mejor algunos proveedores que ya existen en la industria automotriz pudieran, o sea, por ejemplo, vestiduras, asientos, hay muchos temas que pudieran ser cierta sinergia que creo que nos beneficiaría mucho como ciudad y como Estado. Afirmó que en la reunión con el secretario de Desarrollo Económico y Portuario informó de varias empresas transnacionales que buscan instalarse en la ciudad de Veracruz debido a la infraestructura con la que se cuenta y también los recursos naturales. Poga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.